Buenos días, gracias, presidenta. ¿Tiene sentido que hablemos hoy en el Parlamento Europeo de una niña de 10 años que no llega al metro 40, a la que ha violado su padrastro, cuyo embarazo lo descubre su madre después de cinco meses? Yo creo que sí tiene sentido. Y lo tiene porque esta niña es la encarnación y el símbolo de miles de niñas que cada año sufren violaciones y embarazos y no en todos los lugares reciben la misma atención y cuidado. De negar a estas menores víctimas de violencia sexual y maltrato un aborto humanitario no solo vulnera la ley internacional, como la propia ONU denuncia. ¿Volez-vous ralentir un peu, s'il vous plaît? Vale, me iré más despacio. Repito, sí tiene sentido porque esta niña es la encarnación y símbolo de miles de niñas que cada año sufren violaciones y embarazos y no en todos los lugares reciben la misma atención y cuidado. De negar a estas menores víctimas de violencia sexual y maltrato un aborto humanitario no solo vulnera la ley internacional, como la propia ONU denuncia, sino que también vulnera nuestra obligación como comunidad internacional de proveerla del acceso a la salud integral que le garantiza la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyos 25 años celebramos jubilosos hace poco. Es una niña que podría vivir en cualquier lugar del mundo, sí, pero vive en Latinoamérica y vive en Paraguay y no creo que esta niña sea de izquierdas ni de derechas, pero vive en Paraguay. Una niña a la que, como todos los niños del mundo, nos hemos comprometido a proteger y es el único nexo real vivo entre nuestras agendas europeas de hoy, entre Bruselas y Estrasburgo. Esta niña es ese vínculo que existe porque existen las leyes internacionales que en este caso se pronuncian claramente exigiendo un aborto humanitario. El interés del menor debe primar por encima de cualquier consideración. Gracias.